Y continuamos desarrollando la información, también el análisis, comenzamos a recorrer las economías y vamos a dar cuenta de una realidad que golpea a distintos sectores industrial de la producción primaria. Tiene que ver con el cepo importador y la suba del dólar. Bueno, en concreto, el sector agropecuario denuncia que está presentando dificultades ahora en la producción por justamente la falta de insumos y el precio del dólar. Nos vamos a Jujuy para ponernos en contacto con Guillermo Berardi, quien es productor y dirigente del Movimiento Productivo. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos ahí en el piso y a toda la audiencia. Bueno, un gusto, un placer saludarlo, Guillermo. Gracias por el tiempo. Bueno, son varios los temas, lógicamente, que ajejan al campo. La gran complicación que tiene, bueno, estas consecuencias negativas en el sector agropecuario por falta de insumos en general. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Guillermo, en este tema? Bueno, nosotros lo estamos viviendo realmente con suma preocupación, porque cuando con la integración del cepo y que se está haciendo cada vez más duro, por la falta de dólares también que vemos que hay en el Banco Central, que se está quedando cada vez con menos dólares por la política que está teniendo expansiva, digamos, en materia de emisión de billetes de este gobierno, estamos teniendo serios problemas con el tema de conseguir los insumos. La mayoría de los insumos que nosotros usamos, muchas veces los principios activos son importados, y lo que estamos viendo es que muchos productos que no se usan en los cultivos extensivos, como los de la pampa húmeda, como soja, maíz o girasol, bueno, lo que se usan en las economías regionales, como se usan en volumen chico y se importan en pequeños volúmenes, los importadores, a ver restringidos la cantidad de dólares, priorizan, indefectiblemente, los productos que mayor volumen de venta tienen. Entonces, nosotros en la economía regional estamos viendo con mucha preocupación que muchos productos que nosotros usamos se están viendo restringidos porque no están importándose. Y lo mismo nos está pasando en general con el tema de maquinaria agrícola, que mucha maquinaria tiene componentes importados, como tractores o cosechadoras, y bueno, y también una faltante que viene haciéndose cada vez más grave, que es el tema de las cubiertas, no solamente las cubiertas agrícolas, sino las cubiertas para camión, donde no solamente hay faltantes, sino que hay aumentos de precios realmente, bueno, desmedidos, como actual la ley de oferta y demanda, al haber mucha menor oferta, y la demanda se mantiene estable, los comerciantes ponen los precios que creen que van a tener para reponer, y en algunos casos estamos viendo que hay aumentos en dólares de hasta un 200%. Nosotros tenemos productos como la urea, donde pasó de 650 dólares a 750, y ahora está en 880, 890 dólares más IVA. O sea, hay muchos productos de la economía regional, como la papa, la cebolla, la zanahoria, la lechuga, la misma caña de azúcar, que son altamente demandantes de un fertilizante en base a nitrógeno, como es la urea, que se va a ver seriamente restringido para el año que viene. Nosotros estamos viendo con mucha preocupación que esto se va a ir agravando, porque, indudablemente, hasta que no entren dólares de la cosecha que viene, de la cosecha de soja, esto se va a ir quedando el país con cada vez menos dólares, vamos a tener muchas mayores dificultades para importar, y desgraciadamente va a ser un retroceso en la producción, y, bueno, también en la fabricación y en la venta de mucha maquinaria, ¿no? Y una pena de que retrocedamos, que tengamos que volver a comprar tractores o cosechadoras con la tecnología de hace 20 años, porque la mayoría de los insumos importados, digamos, que hacen al mejoramiento de la maquinaria agrícola, se están viendo seriamente restringidos, y creemos que se van a restringir más en el futuro, y esto va a terminar repercutiendo indefectiblemente en la producción. Claro. Guillermo, las importaciones no están prohibidas. ¿Dónde está la traba en concreto? Digo, es una cuestión administrativa, es una cuestión especulativa, es una cuestión de precios, ¿por qué es este el escenario? Bueno, como vos decías, las importaciones no están prohibidas, pero hay una serie de restricciones que se ponen de barrera directamente a liberarle dólares a ese importador. O sea, desgraciadamente una parte del gobierno, con este cambio de ministro de Agricultura, va en una dirección relativamente que uno creería correcta, pero gran parte del gobierno sigue con una idea, la vieja idea de que el campo es el enemigo. Entonces, la gente de aduana o del mercado central, o los que liberan dólares para los importadores, uno ve con preocupación de que se siguen liberando dólares para traer, qué sé yo, paraguas de Taiwán, artículos de cotillón, zapatos y ropa de China, y se frena, digamos, la cantidad de dólares que necesitarían los importadores de agroquímicos, los importadores de maquinarios, de repuestos de maquinarias. Y lo que pasa es que a la larga, esto es lo que tiene que saber la población que va a terminar repercutiendo en ello, porque siempre la cadena repercute en los dos extremos, en el productor y en el consumidor. Si el productor no tiene los insumos necesarios, supongamos, para tener una buena producción de papa, o una buena producción de cebolla, o una buena producción de frutales, o una buena producción de caña de azúcar, indudablemente esto va a repercutir en las cosechas que vienen, que van a ser mucho menores y de menor calidad, entonces la cebolla va a subir, la papa va a subir, el azúcar va a subir, y ni hablemos del problema grave que estamos teniendo con el tema flete. O sea, Guillermo, Guillermo, usted dice que es una cuestión arbitraria del gobierno que le pone trabas a los importadores para que ustedes no reciban los insumos. Y es por lo menos lo que uno habla con los fabricantes de agroquímicos y todos los importadores de agroquímicos, es lo que te dicen permanentemente. Y como te decía, supongamos herbicidas para uso puntual en caña de azúcar, no está habiendo, entonces vos te tenés que adaptar a una herbicida que se adapte al cultivo, pero que en realidad no es el que vos necesitarías usar. Y lo mismo no está pasando con la papa, lo mismo no está pasando con la cebolla, lo mismo está pasando con el tabaco. Todavía hay un cierto stock, digamos, de insumos remanentes de cosechas anteriores que se están usando, pero que también estamos viendo que el precio de esos productos que hay ha subido muchísimo en dólares. O sea, nosotros tenemos una inflación en dólares oficiales. El dólar oficial, oficialmente, para ser redundante, no sube, pero nuestros productos sí suben en dólares. Y eso también, no solamente la faltante, sino el aumento desmedido de costo va a hacer de que la producción de este tipo de cultivos baje. Ingeniero, ¿lo han planteado como movimiento productivo jujeño a este tema alguna entidad del gobierno, esto que están viviendo ya hace tiempo? Sí, nosotros lo venimos planteando, sobre todo en el Ministerio de Producción, con gente de Culfas. Si bien, por un lado, nosotros reconocemos que una vieja pelea y un viejo anhelo, que es que la gente que está cobrando planes pueda estar trabajando en blanco sin perder el plan, o sea, cobrar el sueldo que corresponde por ley más el plan, porque teníamos serios problemas, que la gente no trabajaba, o no se quería fichar, porque realmente perdía el plan, perdía los beneficios. Eso lo logramos con este gobierno. Hace poco salió un decreto presidencial que autorizaba eso, digamos, sobre todo el empleado rural puede seguir cobrando los planes y estar en blanco con su empleador. Bueno, nos está faltando ese tipo de que llegue desde todo el mensaje con la problemática que estamos teniendo con los insumos. Y el problema no solamente va a ser para los cultivos regionales, o sea, yo hablaba con amigos empresarios que tienen empresas de transporte, ya están teniendo serios problemas con las cubiertas de camión, y no solamente con las cubiertas nuevas, sino que ustedes saben de que las cubiertas de camión muchas veces se recapan, se reutilizan dos o tres veces, digamos. El material para hacer ese recapado también está faltante, o por lo menos los proveedores de eso dicen que hay faltante, y eso va a repercutir en un costo de flete o camiones parados, y cuando tengamos la cosecha grande de granos el año que viene vamos a tener problemas de que no vamos a tener repuestos de cosechadoras, no vamos a tener cubiertas de cosechadoras, de traitoras, y no vamos a tener cubiertas de camiones. Entonces va a ser un cuello de botella bastante complicado, y el país va a dejar de recibir los dólares que necesita. Ingeniero, digo, entonces este cambio que ha propuesto el nuevo ministro Julián Domínguez pareciera solucionar solamente una parte del conflicto que tiene el campo. Este tema que usted plantea que hace tiempo ya está instalado, el tema de importación, el tema de cubiertas, es un elemento casi trascendental para que no implosione esta situación en algunos meses. Y yo creo que sí. Yo creo que ahora, bueno, uno lo ve que la mayoría de los funcionarios, por no decir el total de los funcionarios, está totalmente con la mente puesta en el 14 de noviembre, y esperemos que llegue pronto, y esperemos que pase pronto el 14 de noviembre y al otro día empecemos a pensar en el funcionamiento del país. Y también, bueno, me llama la atención que gremios, digamos, poderosos, con mucha llegada al gobierno nacional, como es Moyano, como es el gremio de camioneros, no está haciendo hincapié en eso, quizás porque Moyano hace muchos años que no se sube en camión, pero me imagino que los afiliados de él deberán estar diciendo de que ellos también se van a quedar sin trabajo, con mucho menos trabajo, si no se resuelve la faltante de repuesto y de cubierta, esto es una realidad, y entonces, esperemos también que las otras entidades del campo, no solamente hablemos del tema de la liberación de retenciones, del tema de la liberación de las exportaciones de carne, que por supuesto hay que hablar, hay que ser fuerte, y hay que seguir con la lucha total para lograr mejoras en ese sentido, pero también empecemos a hablar de otros temas que son importantes, que es que quizás el que pueda producir que haya tenido la precaución o que tenga ahora plata para comprar los insumos, pensando en la campaña que viene, haciendo un colchón digamos de insumos, siendo previsor, quizás se dé con que tenga la cosecha, pero no la pueda levantar o tenga demoras en levantarla, cuando lo quiera vender y mandar el producto a puerto porque esté necesitando de hacerse de unos pesos, no lo va a poder hacer, y eso va a complicar muchísimo más la parte del interior del país. Sí, bueno, y que estén representadas también las economías regionales en esta agenda, en la nueva etapa de diálogo entre el gobierno y el campo. Bueno, esta situación que ustedes están denunciando también se registra, como lo decía, en la industria automotriz y en la textil. Ojalá sea solo un paréntesis porque necesitamos que la actividad económica se ponga en marcha con fuerza, ¿no? Sobre todo después de lo que ha sido la paralización por la pandemia. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por ayudarnos como siempre a difundir la problemática del sector y del interior del país. Ustedes son un canal federal y que gracias a eso podemos llegar a muchos lados. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Saludos.